Lo dijo en la primera hora. Para cerrar esta semana les propongo hablar un poquito de la polarización política que vive el país. Digo, y esto lo he dicho tanto en público cuanto en privado. La polarización política que vivimos llega a niveles de intolerancia de los sismos y los antis, como dice, entre otros, Pedro Donoso. Y claro, creo que es prudente pensar si es o no posible en el Ecuador una suerte de tercera vía política. Pregunto al académico Galo Cabanilla que está conectado con nosotros. Le enviamos un abrazo al doctor Galo Cabanilla, académico. Se enlaza a esta hora de la mañana con este espacio. Le quiero preguntar si es posible esta tercera vía. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. Muy buenos días, Belkis. Muy buenos días, Fabricio. Muchísimas gracias por recibirme, por invitarme a ver ese fondo de la linda ciudad de Quito que nos acogió esta semana, precisamente cuando fuimos a dejar la documentación para empezar esta alternativa que surge de una plataforma de trabajo, esta alternativa que se llama Piensa Ecuatoriano. Surge de una plataforma de trabajo desde el año 2019 en la que hemos venido haciendo una serie de propuestas como colectivo. Muchas de ellas las han tomado de parte de los gobiernos de turno. Y nos encontramos, efectivamente, como usted menciona, ¿no? Con una polarización que existe en el Ecuador, con extremos que pareciera que no se entienden, pero al final de cuentas, lo que nosotros proponemos es que los enemigos no son los partidos políticos. El enemigo que tenemos nosotros es la pobreza, el miedo, la ignorancia, la improvisación de los gobiernos de turno, la insalubridad, la falta de atención a las personas de la tercera edad. Y en general, toda esta gama de problemas de inclusión, en el deporte, en las artes, la falta de empleo, la falta de respeto a la participación ciudadana y a los derechos civiles que usted mismo ha mencionado con algunas atrocidades, como las ha mencionado en su comentario, en su acertado comentario hace un momento. Entonces, yo creo que la invitación es a unirnos hacia causas comunes. Los partidos políticos están un poco negativos. Algunos dijeron, bueno, pero ¿por qué un nuevo partido? ¿Para qué? Bueno, pues yo creo que la opción de la academia de nuevas ideas, no como academia, como institución, sino de académicos participando, de estudiantes universitarios, porque esto, el presidente de la FEWE y la FEWE en pleno estuvo apoyando también esta iniciativa, además de organizaciones montuvias, campesinas, organizaciones de jóvenes que hacen actividad social, que tienen sus colectivos en las 24 provincias del país. Entonces, es importante entender que más allá de los colores que pudiera tener un partido u otro, hay una invitación hacia una nueva alternativa que va hacia la lucha contra los problemas que sí tenemos, los que sean amarillos, los que sean verdes, los que sean rojos, tienen el problema de la insalubridad, tienen el problema del desempleo, tienen el problema de la inseguridad. Y esos problemas no han sido solucionados por la clase política tradicional que no ha dado chance a un recambio generacional. Y esa generación del cambio tiene que ir hacia este cambio, cambio, ¿pero cambio de qué? Cambio del miedo por la tranquilidad, cambio de la riqueza por la pobreza, cambio de la inseguridad por la paz. Doctor, muy buenos días, bienvenido nuevamente. Más allá de los colores y también de las ideologías, hemos visto a lo largo de estas últimas semanas y meses a varios candidatos que aspiran a distintas dignidades hablar de qué más da las ideologías, que eso no es lo importante. Lo importante, en efecto, son los problemas reales que hay que atacar. Pero, insisto, esta unidad, más allá de las ideologías, ¿qué implica esta unidad? Implica el resolver con personas preparadas, con conocimiento, con las personas adecuadas para resolver, insisto, los problemas que tiene el país. ¿A qué me refiero? Nosotros hemos venido trabajando en una plataforma que tiene varios ejes. Y estos ejes, estos ejes programáticos, que son los que estamos proponiendo, son los que, de largo, superan a muchos planes de gobierno que se han hecho. Estos ejes están en el orden de la inclusión, de la seguridad, de la salud, de la educación, de la participación ciudadana, de la comunicación y la conectividad, perdón, y la tecnología. En temas del deporte, en temas de arte, en temas de cultura. Y ahí, prácticamente estamos cubriendo todo lo que implica las, digamos, el gran macro del país, que debe ser tamizado con personas que no lleguen a improvisar en los cargos públicos, sino a través de la preparación. Esta plataforma de la que le estoy hablando ha sido preparada por docentes, investigadores, expertos en cada área. Mire, cuando uno propone el análisis de una problemática y se acercan docentes, se acercan especialistas, uno va por la calle y le dice, vea, haga una nueva propuesta. El país necesita nuevas ideas, el país necesita nuevas caras, pero haga la con seriedad y con formalidad para que se cumplan. Entonces uno se da cuenta que algo está pasando en el Ecuador. Yo creo que ha llegado el momento de una unidad por la patria y esta unidad debe estar orientada en base a los grandes objetivos nacionales, que es algo que nosotros ya lo veníamos hablando hace mucho tiempo. Pero se puede garantizar o se puede impulsar esa unidad por la patria, digamos, conceptualmente, yo creo que vamos a estar de acuerdo, yo estoy de acuerdo con ese concepto, unidad por la patria, por supuesto. Estamos enfrentando momentos muy complejos a nivel económico, a nivel productivo, a nivel político, a nivel de seguridad, a nivel social, etc. Por supuesto que se requiere unidad por la patria, pero no podemos negar que dentro de esa unidad, evidentemente, hay posiciones ideológicas que tienen líneas rojas y que implican concepciones distintas sobre, por ejemplo, el manejo de la economía. Hay, por ejemplo, personas muy valiosas que tienen probablemente una concepción en la que el Estado sea el todo y ante todo. Hay otros que, en cambio, creen que el Estado debe reducirse a la mínima expresión y que todo sea privado. Hay quienes pensamos, y permítame hablar en primera persona, hablo por mí, yo tengo este concepto y lo he expresado a mi audiencia, siempre he dicho a mi audiencia, yo lo pretendo ser imparcial, yo tengo una visión ideológico-política, por supuesto que sí. Yo pienso que el Estado tiene que tener un papel regulador y que tiene que coexistir con el sector privado. El tema es, ¿cómo hacemos para amalgamar estas visiones que tienen líneas rojas en función de este concepto que, como le digo, es importante, sería lo ideal, pero al mismo tiempo parecería utópico, doctor Cabanilla, que es el de la unidad por la patria. El concepto parece utópico cuando lo analizamos desde la perspectiva de estos extremos. Sin embargo, el capital debe, el capital, el bienestar de las personas, los procesos productivos, deben convivir. Y hay un concepto básico inclusive en la teoría política que es la gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? Es el equilibrio entre las instituciones públicas, la sociedad civil y el mercado. Son conceptos que llevan a que los esfuerzos de las diferentes políticas públicas que se realicen lleguen al bienestar del pueblo ecuatoriano. Lleven al bienestar a la generación de la riqueza, a la generación de la producción. Por más ideología que haya, nadie puede, nadie, si usted encuentra una, un, un, un niño que no está siendo alimentado, es nuestra obligación entrar y darle, y darle de, de comer. Pero, pero, como el, el problema es, como, como diseñamos la política pública para alimentar a ese niño desnutrido, a ese niño que necesita comer, porque digo, es ahí donde, donde yo veo que puede erradicar las diferencias. Me parece a mí que, independientemente de la ideología, todos vamos a estar de acuerdo en que tiene que haber una política pública para compartir la desnutrición. Lo que yo planteo y creo que puede generar discusión es el cómo impulsarlo, doctor Cabanilla. Bueno, empecemos por, por ejecutar el presupuesto para, para ese fin. Hoy por hoy nos encontramos con un presupuesto que tiene millones de dólares para salud y que sin embargo está ejecutado a menos de la mitad y para la ejecución de ese presupuesto se necesita tener personas profesionales y técnicas, no políticos de profesión, por decirlo así, y peor aún, los candidatos eternos que son los que siempre han manejado de la misma manera las cosas. Si existe un programa de prevención en cuanto a la nutrición infantil, si existen los programas orientados a los colegios, a las, a los sectores más necesitados, a la zona rural, si hablamos de conceptos por ejemplo que están dentro de nuestro programa de Smart Cities en diferentes, en diferentes niveles, cuando las zonas rurales no dejan de ser, no son abandonadas, sino que también tienen acceso a lo que es agua potable, a lo que es electricidad, como se dan en los países desarrollados. Las cosas buenas se las aprende, están ahí. Entonces, hay formas técnicas de llegar a eso. Doctor. Pero también tenemos la programática, por ejemplo, de los cupos de la universidad para los jóvenes. Ese es un tema que nosotros mismos lo habíamos tocado hace mucho tiempo cuando se, cuando en la época de los gobiernos anteriores se le puso trabas a los chicos para que estudien. Hoy en día, no solamente que deben escoger la carrera que ellos quieran, sino que también existe la tecnología para poder acceder a la educación. Doctor. Entonces, sí. Le traslado una, a propósito de esto que usted refiere, le traslado una reflexión y una pregunta de uno de nuestros oyentes. Nos dicen por acá, lo mismo ocurrió en el actual gobierno, existe gente preparada incluso a nivel internacional, pero sin ningún conocimiento de la realidad nacional. Pregunta, ¿qué les diferencia? Porque ideológicamente se estaría hablando de tecnocracia. No, no estamos hablando de tecnocracia para nada. De hecho, el partido, el partido Piense Ecuatoriano tiene una filosofía humanista, pragmática y solidaria. De ninguna manera estamos hablando de tecnocracia. En efecto, las personas pueden, la selección de las personas para los cargos depende y es responsabilidad de quienes lo hacen. pero más allá de eso, existen programas de gobierno y es lo que nosotros tenemos claramente establecido cuál es la línea que hay que seguir en cada punto y le digo, yo hace tres años, Berkis y Fabricio, hace dos años, dos años o tres años, nosotros, como la plataforma Piense Ecuador, presentamos al Congreso Nacional una propuesta de cambio en el directorio del IES y denunciamos las personas que estaban, que los vocales que estaban ahí tenían diez años, no tenían diez años, casi tenían veinte años en esos cargos y que eran los responsables de todo lo que estaba pasando y que el manejo del IES, por ejemplo, debía ser una potestad básicamente de los propios afiliados que son los dueños del IES. Hace unos días el presidente sale declarando que efectivamente los vocales tienen diez años, etcétera, y que ya tenían que salir. Son propuestas que nosotros hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo y denuncias que hemos hecho desde hace mucho tiempo, pero notamos que los gobiernos de turno tardan en entender esas propuestas. Nosotros creemos que estas nuevas ideas y estas nuevas propuestas toca como ciudadanos responsables ejecutarlas directamente y por eso estamos presentando con el apoyo de los jóvenes, de las organizaciones sociales, esta propuesta del país que está que está invitando a la unidad, que está invitando a que a que nos pongamos en una línea para sacar adelante el Ecuador. Esto del IES, por ejemplo, entonces, usted está de acuerdo con el decreto ejecutivo que firmó el presidente de la República a inicios de esta semana. Estoy de acuerdo con que lo saque a los vocales del IES, pero la propuesta nuestra en realidad es que el propio gobierno deje de manejar el IES para que no sea su caja chica. ¿Quién debería entonces encabezar el consejo directivo del IES porque resulta que de suyo el delegado del ejecutivo es el que preside el consejo directivo del Seguro Social? Es que no debería ser el gobierno el que maneje el IES, el IES de los afiliados, haga de cuenta como una cooperativa. Entonces, el IES debe ser elegido, el directorio debe tener una representación de las diferentes sectores del IES, tener un directorio conformado y ese directorio elegir un presidente y en función de eso exigirle un cambio estructural en el caso del IES por ejemplo estamos hablando. y esa fue una propuesta que nosotros hicimos porque el IES debe dar servicio, nosotros no podemos tener a las personas de la tercera edad sin ninguna atención, es nuestra obligación atenderlos si nos queremos llamar hijos de Dios, si nos queremos llamar gente decente y por otro lado no podemos tampoco dejar de atender las necesidades de salud que tienen las personas cuando no hay ni una inyección o ni una paracetamol cuando se van a hacer atender. Esos son los temas que deben que son comunes entre los ecuatorianos y que no tienen bandera política por eso bajo la bandera de la ciudad ecuatoriana estamos invitando a la ciudadanía a unirse con este fin. Ahora, yo le pregunto a usted justamente en el contexto de la situación que estamos viviendo en el Ecuador es conveniente hasta ahora en estas circunstancias plantear una consulta popular que implique modificaciones a la constitución el presidente está a la espera del pronunciamiento de la corte constitucional sobre estos tres ejes que ha planteado un eje de seguridad un eje de institucionalidad y un eje de medio ambiente son ocho preguntas pero usted cree que es oportuno usted cree que son las preguntas que necesita el país para comenzar a encaminar una solución a sus problemas ¿cómo le ve a usted? La consulta popular es una herramienta contundente para hacer cambios en el Ecuador e incluso para viabilizar para viabilizar esas esas gestiones que están haciendo falta en el Ecuador lamentablemente las preguntas actuales primero muchas de ellas no corresponden a una consulta otras ya han sido contestadas anteriormente por el mismo pueblo ecuatoriano o mediante resoluciones de la corte constitucional por lo tanto la veo impertinente y la veo también alejada de los verdaderos cambios que necesita el Ecuador más allá de que en realidad lo que necesita el Ecuador fuera de una consulta es la acción es la acción propositiva y la gobernanza que debe ejecutar el gobierno nacional y la y también pues los otros poderes del estado que tampoco dejan de ser responsables de la situación social, económica y política que está viviendo el país con lo cual esta consulta planteada sería innecesaria con lo cual esta consulta planteada implica un gasto que el Ecuador no necesita y que podría ahorrárselo sin embargo si se lo va a hacer debería hacer propuestas profundas para cambios profundos en el Ecuador que le permitan al presidente o al o al país en general salir del estancamiento en el que nos encontramos y que es real somos el 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 país que menos ha crecido en América Latina según las estadísticas de organizaciones como el Banco Mundial somos un país que no ejecuta su presupuesto y que tiene una serie de burocracia dorada que no que no gestiona nada y que están están apagando fuego sin llegar realmente a sin entender cuáles son los problemas del país ni tampoco hacer los cambios necesarios y podemos eso analizarlo sector por sector y claramente se va a dar cuenta de la situación usted es tal vez de los que piensa doctor Galo Cabanilla que a esta hora 16 meses después el gobierno no termina de despegar más bien se ha quedado estancado tuvo un inicio auspicioso con el plan de vacunación pero como que se quedó allí es decir los primeros 100 días plan de vacunación y para de contar el presidente hace cuatro meses y medio el 24 de mayo en su informe de la nación destacaba las cifras macroeconómicas hablaba de la de la buena salud macroeconómico del país pero pero hay un país real que es el país de la microeconomía es el país que está enfrentando problemas de seguridad es un país que está enfrentando problemas de pobreza digo usted cree que el gobierno podrá rectificar o no le ve mayores expectativas economista Cabanilla bueno a la medida que el gobierno comience a ejecutar el presupuesto a gestionar realmente en los diferentes sectores del país las las acciones que corresponden implementar los programas para sacar al agro de la de la de la pobreza implementar los procesos productivos óptimos buscar nuevos mercados solucionar los temas de la salud implementar el presupuesto en la educación implementar el presupuesto en la seguridad hacer tener una mano firme en el tema de la de la seguridad del problema de los universitarios ese es un tema en el que nosotros estamos hablando de trabajo y eso es lo que el gobierno no está haciendo y me refiero básicamente a a los a los miembros del del gobierno ¿no? entonces yo pienso que más allá de que efectivamente no despegó se quedó mucho tiempo disfrutando de los aplausos por la vacunación una vacunación que además venía gestionada desde el gobierno anterior el el gobierno tiene todavía dos años y pico para para seguir trabajando yo creo que en el Ecuador hay que meterle hay que meterle mano inmediatamente no obstante nosotros como como piensa ecuatoriano propondremos al país o estamos proponiendo al al país en nuestra plataforma un plan desde el dos mil veinticinco que sea un plan de corto plazo de de cuatro años pero que lo proyecte al país veinticinco años adelante y eso es lo que se debería implementar es cuestión de trabajar y es lo que no están haciendo correcto doctor cabalilla le quiero agradecer por estos minutos eh nos hemos hablado de política de una vía alternativa usted nos ha hablado sobre esta propuesta que está impulsando y que la presentó ya el consejo nacional electoral muy gentil doctor muchísimas gracias por el espacio y es necesario que que mantengamos este concepto y que bueno que hayamos coincidido que es el de la unidad por la patria y que y que nos juntemos hacia los objetivos comunes y esa es la propuesta que piensa ecuatoriana muy amable gracias a galo cabanilla académico conversando con nosotros aquí primera plana todas las noticias todas las voces y que no 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 no